Música Uuu, me volvió otra vez de botas, cheee Usa botas de pelotas de agua Si, pues, ¿no han dado acá? Bueno, después se van a dar cuenta Llega la noche, se ponen sus botas de agua Las que le trajo el chándwich ¿El? ¿El cuán? Uhhh Que madre, weón Se cañaron con tal día, ¿cuál? Puta nada, weón ¿Para Sebastián? Sí, hijo ¿Qué? Con las negras están como si fueran zapatos nomás Hay que en todo caso Igual se quedan acá Son eternos zapatos No lo dicen nosotros Quería, quería, quería Mi abuelita Carmela Se acordaba ahí Que habían botas de todos los portes Ah, sí Cuando éramos chicos nosotros íbamos Y tú te ponías ahí Hola, oa Y ahí, la bota que te queda de la abuela te la ponías Ah, de repente Una brisa y oye, a ver, esto aquí Increíble Y aquí se usa la bota arriba ¿Y cuánto pasarán esas botas ya? Que pesa Viste que anda con puro poledo ¿A dónde se va? Ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahí están los higüeyes! Ahí No está, no está Ay, no está Sí, como mamá Eh, no me gustan No, los higüeyes son ricos Que a mí me gustan nomás Buscar los higüeyes y no me gustan ¿No te los topes? No No, no lo han ganado No, no la le gusta Lo puede comer frío Ay, no le he comido frío ¿Qué? Como ando secando De diez, me como nueve jajajajajajajajaja me encanta estoy paratica de ese árbol a este paso hacia aqui el de nosotros si pasa ahi todo ese árbol es de mi mamá ya, pero calculemos de ese árbol para que calculemos no, yo creo que a ver, de ahi de terminar el invernadero mas menos, empieza a decir que hasta donde estan los colibres ¿Vamos a agachar para allá, po? Oye, ¿vamos a ver para allá? Sí, pero vamos por acá, ¿sí por qué? Guía... Hasta aquí llega el sitio de ustedes. Mira, desde el invernadero hasta aquí. ¡Sale! ¡Sale! Está bueno, está bueno. Imagínate, más o menos hasta por aquí. Es justo lo sucio. Empieza luego lo sucio. Ya está por aquí. Si mi mami es a ver mi tío, es que tengo que ver. ¿Y qué? ¿Pero termina el invernadero? ¿Pero termina del lado de acá? ¿Dónde empieza el invernadero? De allá. ¿Dónde termina, po? Ah, ¿dónde termina? Ahí está. Ah, ¿de verdad es que no es que no sea el orden? Sí. Me agraví. Oye... Yo quería hacer un orden. Ir..., 3… 1, 2, 3… 1, 2, 3… MIGUELITO ah! ah! ah!!! que esta bronita que le digo? Miguelito Miguelito? a mi tio a mi tio Miguel y yo le digo Miguelito ay pero este se agarra no me digas Carlita ya guany trabaja 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 Deja que tiene la parada de campesina. ¡Apúrate vos! ¡Oiga! ¡Oiga, valente! ¡Ya vos! ¡Póngale huevos, valente! ¡Estás pecando, pero ya está con las botas! ¡Botas para todas las... ya para acá los... ya hay que sacar todo! ¡Suelta! ¡Y después acá de todo! ¡Ah, este caballo inglés! ¡Sí! ¡La partida, Luba! Oye, el... Oye, el bastión allá... O sea, es mío también. El bastión hacía eso voluntario. O hasta antes de que se fuera quería sacar uno. Antes de que se fuera uno de esos. Ya, y sacó, ¿no? Lo intentó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!